Sus orígenes cubanos han conseguido aportar gran vitalidad a una monarquía tradicional y clásica como la Casa Real de Luxemburgo. Es la primera persona latina que aparece en una Casa Real Europea. Su historia con el gran duque Enrique fue un amor a primera vista y junto a él ha formado una familia numerosa y muy unida. Ella cuenta desde luego que la primera vez que se vieron fue flechazo total por su parte y muy rápidamente un sentimiento compartido por el príncipe Enrique, se enamoraron casi enseguida. El 7 de noviembre de 1980, Pierre Berner, el entonces primer ministro de Luxemburgo, anuncia el compromiso de Enrique de Luxemburgo con María Teresa Mestre. Fue una presentación muy sobria, muy clásica. María Teresa llega con un traje de chaqueta y falda muy estricto, muy correcto. Ella estaba consciente de que se la iba a estar mirando y examinando si podía valer para este papel, ya que ella no procede de una familia de la aristocracia. Procuró estar lo más correcta y lo más sencilla posible para esta ocasión. Como dos grandes enamorados, Enrique y María Teresa se casan un día muy especial, de 1981. En los 80 hubo dos grandes bodas y concretamente el año 81. Una, la boda de Lady Di Carlos y otra fue la de María Teresa de Luxemburgo y Enrique. Llama a tu operador de TV Paga y pide Hola TV.